Tiene la bomba vaqueira, pureza y cante, gorila. Aires de marima y un embrujo de un carisma y aromas de serranía. Tiene un mayor al que aparta, contemplanza una corrida. Ya el amanecer perdía, una garrocha que empúa, una maestra trajita. La belleza aclarazada, los gargos y las besanas. Ya una fragua encendía, la elegancia por las ferias. Tiene un cambio de trancos y un galope por fandangos. Y un parón por bulería, que hace ser caja en la tierra. ¡Ay, me encanta Lucía! ¡Ay, me encanta Lucía! ¡Ay, me encanta Lucía! ¡Ay, me encanta Lucía! ¡Ay, me encanta Lucía!